No lo haya conseguido. Vengo, pasa. Estoy en el puente. ¿Valex, estás aquí? Supongo que no. Busca cámaras. Voy en nada. Tengo que solucionar un problema. No estás diseñado para solucionar problemas, Valex. Ese es mi trabajo. Tú solo eres mi chofer. Pues lo que estoy solucionando son los dispositivos anticolisiones. Los acabo de desactivar. ¡Toma navegación, coño! ¡Oh, mierda! Sí, vamos allá. ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!